Buenos días, amiguitos, aquí presentándoles a todos ustedes una receta maravillosa para la piel, para las arrugas, que te da vitalidad, te da mucha energía para iniciar un nuevo día. Yo es lo que yo estoy haciéndolo porque lo vi en la tele y me ha funcionado de maravilla. Bueno, yo utilicé 10 hojas espinacas, ahí decía 5 almendras, pero las almendras creo que engorda uno, por eso yo nada más le he hecho 3 y con eso tenemos. Le pueden echar este nuez, lo que ustedes gusten, cacahuate, lo que gusten, media manzana, pero yo le he hecho una manzana entera y una cucharadita de miel. Yo ya lo desinfecté, aquí lo tengo para molerlo, amiguitos, y la verdad mucha energía todo el día. Bien desinfectadas, amiguitos. La espinaca, porque es muy peligrosa no desinfectarla, yo ya la había desinfectado. Eso es lo que me tomo en las mañanas, me estoy tomando en las mañanas y luego me voy a hacer ejercicio. Espero y les haya gustado, amiguitos, se los recomiendo, eh, una fuente de nutrientes para nuestro organismo. Les mando un enorme abrazo y muchas bendiciones a todos ustedes.